No sé si te quiero Saber nos perder Y juro que sin ti ¿Dónde estás? ¿Cómo quieres abrazarme? Y como sepas que estoy en el mundo de tus sueños Suena la vida Y como sepas que estoy en el mundo de tus sueños Y como sepas que estoy en el mundo de tus sueños